que están aquellos que dicen que Juan el Bautista era un escenio o que había sido un escenio. Hay muchas cosas que no cuadran entre Juan el Bautista y los escenios. Los escenios es un grupo que viven en comunidad, mientras que Juan el Bautista es un solitario. Y la vestimenta a la que aluden los evangelios recuerda la vestimenta también de Elías. Y en este sentido, esta manera de actuar de Juan es muy diferente a los judíos cumbranistas. Otro aspecto muy importante, y es en la perspectiva religiosa de Juan, ese mensaje está dirigido a todo Israel. Es decir, es un mensaje inclusivo. El grupo de cumbran es un grupo totalmente diferente, es un grupo elitista, un grupo que tomaba acciones activas de promover la salvación, pero solamente para aquellos que habían sido elegidos previamente por Dios. Una idea que por cierto no aparece en la teología de Juan o de Jesús.